...de Florida, Carlos Enciso, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, independientemente de estos momentos complejos, pero también hay que estar aquí. Bien, la reunión con la OPP se posterga por estudio del tema. Mañana, yo estimo que fue un problema fundamentalmente de agenda de ellos, que están citando al grueso de los intendentes o de las intendencias más afectadas, fundamentalmente en el día de mañana. Ahora, ¿existen ya los fondos? ¿No existen los fondos? ¿Hay que redireccionar otros gastos? En la ley de presupuestos del año 87, la 15.903, se prevé en el artículo 464 que el 1% de todo el presupuesto... Nacional o de las intendencias. ...se pueda disponer para catástrofes, incendios, todo tipo de catástrofes, tornadoes, todo tipo de catástrofes. A su vez, en el presupuesto del 2005, se prevé el 6% de los gastos corrientes de la inversión de cada presupuesto que van para refuerzos. Refuerzos es un área que se maneja en el Ministerio de Economía y esos refuerzos lo que hacen es que cuando a un ministerio le falta dinero para, yo qué sé, cumplir con alguna inversión, algún tipo de costo que tiene el año, Economía se los debería. Bien, ahora nosotros tenemos claro el número de lo que se necesita. Yo tengo el número de lo que, por el presupuesto 2016, por estos dos artículos que todavía están vigentes, tendríamos. Por lo primero, por ese 1% de todo el presupuesto, tendríamos alrededor de 120 millones de dólares. Y por el otro artículo, por el 6% que va para refuerzos, tendríamos alrededor de 450 millones de dólares. Ahora bien, en el 2012, en la rendición de cuentas del 2012, se previó un artículo en esa ley de rendición de cuentas donde hace que tanto el 1% de ese como el 6% de los refuerzos se puedan transponer los dineros. Por lo tanto, si para el fondo de catástrofe se necesita un dinero, del fondo de refuerzos se le puede transponer y viceversa. Por lo tanto, normativamente hay dinero. El tema es que haya disponibilidad y voluntad política de aplicar lo que está vigente. A ver, ¿cuál es tu planteo, Intendente? Primero, estamos saliendo de una etapa de emergencia inicial. Ustedes vieron las imágenes, lo que fue en el caso del 25 de agosto. Nosotros subimos ayer y el domingo en la mañana también. La Secretaría General, todo el equipo, coordinadamente el sistema local de emergencia. Y se ha dado respuesta inicial, primero para que la gente que le ha caído el agua desde el techo y ha ingresado por abajo por las correntadas del desborde de los arroyos y ríos, tenga las mínimas condiciones dentro del desarraigo para poder estar realojados en comedores, en instituciones. Eso ya está en esa etapa, por suerte, en un proceso de a poco de vuelta al hogar con las dificultades que hay y es un tema también de mediano plazo. Independientemente de ello, ahora estamos, yo voy a tener un balance hoy, en el impacto en la infraestructura de un departamento, en el caso nuestro productivo, lechero, 4.000 kilómetros de caminera rural, producciones que se ven resentidas también, como toda la cuenca lechera y otros puntos del país que sin ser cuenca lechera también tienen dificultades. En algún aspecto, ¿qué respuesta dar? Nuestros presupuestos están acotados. Yo puedo redireccionar y voy a tener una política de bajar alguna obra, tal vez, de bituminización y atacar la emergencia. Ahí está, pero ¿quién va a decidir esos criterios y priorizar lo que habría que priorizar? Tengo un artículo, como que me adelanté un poco a todo esto, lamentablemente, en el presupuesto del año pasado iniciamos atar el 2% de la contribución urbana, que va a estar vigente a partir del presupuesto el año que viene, a un fondo de emergencias locales, pero es insuficiente para entidades climáticas de este tipo. Entonces, ahí es donde entra lo nacional y ahí es donde, aparentemente, muchas veces parecería que las intendencias se quejan o andan reclamando recursos, pero es un problema ya del Estado. Si la producción no sale de Florida, ya no es un problema de Florida. Es un problema que los 2 millones de litros diarios que se ordeña de la vaca en nuestro departamento no van a llegar a la planta aquí en Montevideo para que la gente tenga la leche pasteurizada. Entonces, es toda una cadena de efectos donde el Estado en su conjunto tiene que intervenir y reforzar y por eso el legislador en su momento, creo que con buen tino, están estos instrumentos que mañana con OPP lo trabajaremos. Estimo yo que tendrán la voluntad política de habilitar este tipo de soluciones y otras que puedan haber. Sí, el presidente Vasco lo que sí decía es que iban a hacer resoluciones desde el gobierno central, digamos, que serían ellos de alguna manera el gobierno quien va a decidir, bueno, hacia dónde destinar esos recursos. Está el tema de vivienda como básico y prioritario, pero después, bueno, hay muchos otros elementos y hay realidades que cualquiera que uno escuche que perdió todo, producción, casa, trabajo, lo que fuere, todas esas realidades tienen su reclamo tan válido también. Entonces, las escuelas... Otra cuestión, esto que está previsto en el presupuesto es para atacar una emergencia, pero también dentro de dos meses vamos a tener que votar, se votará en el Parlamento una rendición de cuentas y yo creo que la rendición de cuentas en este caso no debe ir con artículo único de reiterar el gasto, sino que creo que se va a redireccionar algún tipo de gasto. La gente se está preguntando si hay que hacer el Antel Arena concretamente ahora, por ejemplo, frente a este nuevo gasto emergente. Es una buena pregunta. Todos saben que las intendencias no tienen recursos propios como para atender a nivel departamental una catástrofe de este tipo. Entonces, es lógico que si hay un fondo que está votado y que existe, que se aplique a eso. Ahora, si vos lo mirás entre lo que pasó y el Antel Arena, me parece que Antel Arena no debería quedar súper hiper opuesto. Acá hay un punto donde se encuentran la legislación departamental con la legislación nacional. En materia de ingresos municipales, digamos lo que hasta ahora era una de las columnas vertebrales, que era la patente de rodados, desde la creación del SUSIBE se centraliza la patente de rodados y luego el organismo que recauda distribuye. Y hay otro impuesto que lo recauda la intendencia, cada intendencia departamental, pero que es de tipo nacional, que es la contribución rural. Y acá hay un punto muy interesante, porque el gobierno departamental tiene las manos atadas con el tema de la contribución rural, que básicamente es la contribución que pagan los padrones dedicados, básicamente a la producción agropecuaria, en sus distintas facetas. ¿Y qué pasa con esos impuestos cuando está todo inundado, cuando no hay forma de trabajar, cuando se han fundido? Hay dificultad de pago, pero además hay una morosidad que no es muy grande, pero que se viene acumulando, y desde el año pasado hubo un aumento del 18% en esta contribución rural dispuesto por el Poder Ejecutivo. Entonces me parece que ahí hay un campo en el cual el Parlamento, el Poder Ejecutivo y las intendencias pueden sentarse en torno a una mesa para ver de qué manera la gente que no pudo pagar se puede poner al día y quizás a los buenos pagadores darles algún beneficio también. Y una cosa al pasado, si me permitís, mirando al pasado, qué importante que cuando tenemos periodos de bonanza invirtamos en la logística, en la infraestructura vial de todo el país, porque cuando nos pasan estas cosas, también las dificultades de la infraestructura vial inciden en los problemas que tenemos. Entonces, bueno. ¿Será que el Uruguay tendrá que replantearse para un futuro, bueno, los planes de inversión, redireccionarlos, en virtud de, bueno, qué es lo que más demostró carencia frente a una emergencia como esta? Todos los economistas lo dicen. Pero el tema de las rutas creo que es un tema que ya es viejo, o sea, el déficit... Pero por más viejo que sea, no se solucionaba. No, bueno, por eso te digo, pero me parece que no es que nos damos cuenta, me parece que el tema de las rutas no es un tema que nos dimos cuenta ahora con esto, es un tema que se viene, es un reclamo que se viene pidiendo desde hace tiempo y que en algún momento se va a tener que solucionar. O sea, creo que no es que, por ejemplo, ese no es el problema que se dejó en evidencia por esta catástrofe. Claro que no, pero a ver, son temas que en algún momento hay que darles atención. A ver, por ejemplo, Juan Carlos. Juan Carlos hace días, desde que estamos hablando del tema de las inundaciones y del tornado, está desesperado por poder contar cuál es la realidad de su barrio, donde pasa todos los días, no necesariamente porque haya llovido o haya habido supertemporales. Estas son las cosas que hay que atacar también. Contalo vos, Juan Carlos. Sí, en realidad se sigue la lógica de cuando vas al hospital atenderte. El caso más grave va primero, pero en realidad todos los departamentos están inundados y Montevideo también tiene sus problemáticas terribles. Es decir que todos los barrios pobres de nuestro Montevideo tienen inundaciones, sufren los problemas del barro, los problemas de saneamiento, voladuras de techo, personas que se han autoevacuado porque pudieron hacerlo por sí solos y eso no cuenta. O sea, visibilizar toda esa problemática de las personas más pobres. Sí, que no es solo cuando hay inundaciones, sino que es cada invierno. Todavía no hemos logrado esto que estamos haciendo ahora, que es hablar de los terribles problemas que tenemos en varios lugares de nuestra capital. No digo solo al fondo de la calle Arteaga Veite, en el barrio Marconi, sino en cantidad de los 403 asentamientos que tiene Montevideo, donde la situación en una semana de lluvia y tormenta es terrible. Hacemos una pausa y enseguida venimos.